Hola, te saluda tu amigo Samuel y te da la bienvenida a tu canal de Pogertech. Si llegaste a este video es porque te interesa el juego de ajedrez. Un juego de caballeros y elegancia que todo el mundo debe jugar. En ese entender, aquí te presento una de las mejores aplicaciones para jugar ajedrez en línea en tiempo real. Primeramente te mostraré cómo está organizada esta aplicación, cómo se utiliza y al final te enseñaré cómo registrarse. Ingresamos a la aplicación. Esta aplicación se llama Liches. Les dejaré en la caja de descripciones. Esta pantalla vendría a ser el interfaz principal de esta aplicación, en la cual se muestra Emparejamiento rápido. Significa partidas rápidas de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 30 o 15 minutos. O por último, podrías aperturar una partida personalizada con el tiempo que usted desee. Ahí observamos que tenemos las opciones de crear una partida, jugar contra un amigo, jugar contra el ordenador. En esta parte se observa que tenemos 93.800 jugadores y en el otro lado tenemos 40.800 partidas en tiempo real. Recuerde que este es un alojamiento de juegos en tiempo real a nivel mundial. Bien, si clicamos en las tres líneas, ahí tendremos nuestro perfil de usuario. En este caso mi perfil es SamuelBG2015, es una cuenta bastante antigua y actualmente algunas veces la sigo utilizando. En este caso de ustedes aparecerá como iniciar sesión, ya que no tienen cuenta aperturada. Si clicamos en la flechita abajo del nombre del perfil, ahí observamos que estamos activos de color verde. Podemos observar también el número de partidas que hemos jugado. Y ahí nos mostrará el número de partidas que hemos jugado, el historial de todas las partidas. En este caso, si observan, tengo 3583 partidas jugadas, de las cuales de color verde son las que he ganado, del color rojo las que he perdido. Si quisiera ingresar a una de las partidas que he jugado, simplemente clico en ella y podré visualizar la partida que he jugado. Parte de abajo tenemos una opción para retroceder y avanzar. Si retrocedo, podré ver los movimientos que he realizado con mi contrincante. Retornamos y si una de las partidas te gustó, ya sea tu juego o mi juego, pues simplemente puedes clicar en la estrellita que está en esta parte. Eso añadirá a tus favoritos para que luego puedas mostrar a tus amigos o analizarlas tú mismo. Retornamos, clicamos en las tres líneas y si observas, ahí tienes muchas opciones como crear una partida, ver torneos, ver ejercicios, estudiar, coordenadas, ver partidas en televisión, buscar jugadores, análisis, editar el tablero, importar una partida y mucho más. Por ejemplo, ingresamos a ejercicios, ahí tendremos ejercicios que el sistema las pone para poderlas analizar. Si las juego mal, pues automáticamente me dice que ese movimiento no es correcto. O clicamos en ver solución si nos rendimos y la mejor jugada era peón, F5. Luego, para continuar con más ejercicios, le damos clic en continuar entrenamiento. Otro de los puntos importantes que considerar en este juego es cómo buscar nuestros amigos. Si bajamos parte abajo, dice arroba jugadores, clicamos en ella. Y aquí están todos los participantes con sus niveles más altos posibles. Si clicamos en el buscador, desde ahí podemos buscar a nuestros amigos de acuerdo a su alias o perfil de usuario. Busquemos a un amigo cualquiera. A ver, veamos. Podríamos poner en este caso, Jorge. Y ahí nos indica que tenemos cantidad de Jorges que han creado su cuenta a nivel mundial. Si Jorge6 fuera mi amigo, en este caso, clicó en ella. Y ahí podría yo observar sus partidas o desafiar una partida. Lo más importante es clicar aquí abajo. Seguir. En este caso, como es un ejemplo, pues no le sigo. Para que a usted, su amigo, le encuentre mediante este buscador, simplemente indícale el nombre de usuario que usted la puso. Clicando en las tres líneas, ahí estaría el nombre de usuario. En este caso mío es SamuelBG2015. En este menú, como decía, encontramos ver partidas. Si clicamos en ella, podemos observar partidas en tiempo real con un tiempo bastante reducido. En este caso, estamos observando su partida entre Mainew versus Gran Maestro Missy. Sus puntajes están debajo de su perfil. Ahí, en la primera parte, dice que tiene un elo, un nivel. Elo significa nivel de 2760 puntos. Y el Gran Maestro tiene 2768. Ahora viene la parte más importante. Crear una partida. Puede usted crear su propia partida desde el icono de tablero. Clicamos en ella. Te aparecen las opciones para crear la partida. O puedes clicar desde personalizado. También aparece la misma pantalla. O puedes clicar desde el botón crear una partida. Entonces tienes tres formas de ingresar para crear tu propia partida. Ahí en la primera parte te indica color aleatorio. Lógicamente, es lo más justo que sea aleatorio. O puedes ponerla que siempre jugar con blancas tú primero. O siempre con negras usted primero. La dejamos en aleatorio. Variante estándar es el más común. Modo por puntos. Aquí sí es muy importante. O bien, puedes jugar en forma amistosa o en puntos. Te sugiero que juegues por puntos. Es mucho más divertido que cada vez que ganas. Al contrincante, pues te aumenta los puntos. Y así vas mejorando tu nivel. Y también la aplicación te lo busca. Amigos, del mismo nivel. En esta parte de rango de puntuación. Déjala desde menos 500 a más 500. En el reloj, tiempo real. Es todo. En tiempo, es ahí donde que ustedes podrán. Puede jugar 5 minutos. En este caso, lo más recomendable es jugar 10 minutos. Ni muy poco, ni mucho. En el casillero de incrementos es por cada movimiento. Si por cada movimiento rápido, cuántos segundos deseas que te agregue. En este caso, yo la dejo en 0. Personalmente, no me gusta que se agregue segundos por movimientos rápidos. Por último, le das clic en crear una partida. Y el sistema glitches te buscará un contrincante de tu propio nivel. Ahí como observa, esperando al oponente. Encontró. Y ya podemos jugar esta partida tiempo real. Como observan, tiene 30 segundos para que pueda mover la ficha. Caso contrario, se cancela esta partida. Ups, se nota que no quiso jugar conmigo. En ese entender, ahí indicó partida cancelada. Nuevamente, buscamos otro contendor. Clicando en este casillero de parte de arriba. Y crear nueva partida. Encontró otro amigo. Ahí sí empezó a jugar. Estamos jugando en tiempo real. Y desde aquí podemos también, en parte inferior, chatear. Hola. Mientras se va jugando, como observan, el tiempo también va restándose. En la parte inferior, como ven, ya respondió al chat que yo realicé. Vamos a verla. Dice, hola. Es una persona que habla inglés. Cerramos en la X. Ya en rocó. Entonces, yo juego esta. En la parte inferior pueden también observar de que tenemos retroceder en este caso. Si por obre, tal vez me la perdí y digo cuál jugó. Ahora que ya sabes, no hay forma ni pretexto que puedas dejar de jugar a G3. Es la mejor aplicación para jugar en tiempo real a nivel mundial con personas como usted. De acuerdo a mi experiencia, les comento de que si ustedes abandonan automáticamente, el oponente gana. ¿Sí? Si ustedes crean partidas una y otra vez y abandonan y abandonan y no terminan la partida, ya sea ganando o perdiendo, pues en este caso, Liches les va a sancionar por 24 horas, algo así, o creo que 5 horas, de suspensión. Recuerden que si esta partida gana él o ganó yo, automáticamente a nuestro elo agregará puntajes como 10 puntos, 7 puntos o 15 puntos, dependiendo cómo lo considere Liches frente a tu juego. Y así de esa manera estará usted subiendo de nivel. En este caso, si usted arrancó con 1.200, 1.200 y jugando 2, 3, 4 partidas llegó a 1.500, pues Liches te enfrentará con jugadores de ese nivel de 1.500, ya no de 1.200. Por esta vez, para continuar, abandonaré la partida. Clicamos en la parte inferior izquierda. Aquí. Ahí tenemos, dice, dar 15 segundos, posponer o deshacer jugada. En este caso, si usted se equivocó con una jugada, puedes solicitar a que te la devuelva un movimiento, porque te equivocaste, un movimiento erróneo. Si él la desea, lo hará. Caso contrario, si no la desea, pues el tiempo seguirá corriendo. ¿Sí? También puedes ofrecerle tablas. Si la acepta también igual, ambos quedarían a medio punto. O le clicamos en abandonar. En este caso, abandonaré. Y automáticamente, las negras abandonaron y las blancas estarían ganando. Como observan, ahí en la parte superior, se les ha agregado 7 puntos a él y a mí se me restó mis 7 puntos. Continuamos. Ahí no queda. Hay más sorpresas de esta aplicación. Clicamos en las tres líneas. Vamos a inicio. Si queremos jugar con un amigo desconocido o con un amigo conocido, pero un juego rápido, Flash, no necesariamente que él se haya creado su cuenta. ¿Sí? Entonces, podemos clicar en la segunda opción que dice, jugar contra un amigo. Clicamos en ella y en este caso, pues jugarás amistoso, porque para jugar por puntos, necesitamos que el otro amigo tenga su cuenta creada en el chess. Caso contrario, solo se podrá jugar amistoso. Clicamos en jugar contra un amigo y ahí tendremos el enlace para compartir a nuestro amigo y enlazarnos para jugar. Clicamos en compartir enlace. En este caso, yo compartiré por Telegram. Ustedes lo pueden hacer por WhatsApp. Y enviamos el enlace. Cuando una vez ingrese, en este caso, se conectará. Pero para ello, retrocedamos atrás, esperando que se una. A ustedes o a vuestro amigo, les saldrá este mensaje que dice, unirse a la partida. ¿Sí? Entonces, el amigo debe clicar, o usted, si es invitado por otro amigo, debe clicar en unirse a la partida y automáticamente el tablero se apertura. Fíjense, ahí, por ejemplo, juego desde mi computadora. ¿No? Yo estoy simulando a la vez de dos personas, el que es Reta y el amigo. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, ya estarían jugando en tiempo real con tu amigo que no está registrado. O si está registrado, de igual forma también. En este caso, como no está registrado, ahí dice Anonymous. ¿Sí? Si te está gustando este video, suscríbete al canal de Puerte y activa la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo publique un nuevo contenido o video. Además, 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 atentos para todos los ajedrecistas y amantes del ajedrez de todo el mundo. Si te gusta este contenido de ajedrez, pues tengo un canal. Este canal es exclusivo de ajedrez. Aquí comparto todos los materiales, videos, tips, trucos sobre ajedrez. Así que, muchachos, jóvenes, señoritas, señores de todas las edades, porque el ajedrez es para todos. Entonces, únanse y aquí compartimos materiales de ajedrez muy lindos que les va a gustar y les va a ayudar a superar vuestro nivel. Me buscas en Telegram con arroba rey del ajedrez. ¿Sí? Estoy con el nombre de rey del ajedrez. Ahora te enseñaré a descargar y registrarte. Es fácil, lo encuentras en Play Store Liches. ¿De acuerdo? Una vez instalado, pues aquí tienes, ingresamos en ella. Y como te digo, en esta parte de tres líneas dice Iniciar Sesión. Simplemente clicas en ella, en Iniciar Sesión. Y ahí completamos nombre de usuario y contraseña si es que ya te has registrado. Si no la tienes, pues dale clic aquí abajo que dice Regístrate. Aquí nos creamos un nombre de usuario, correo y contraseña. ¿Bien? Entonces, ahora sí, clicamos en Registrarse. Y fíjate que ahí nos dice que nos ha enviado a nuestro correo, dicho correo de verificación. Nos vamos a nuestro correo, aquí está. Confirmamos la cuenta, clicando en este enlace y ya estaría creada nuestra cuenta. Entonces, simplemente clicamos en nuestra aplicación. Clicamos en Iniciar Sesión, 456A. Iniciar Sesión y fíjense, ya tengo mi cuenta.